Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez al canal. Hoy os traigo un vídeo que todavía no había hecho pero que tenía muchas ganas de hacer, que es el vídeo de favoritos del mes. Podrían valer para un poco los últimos 2-3 meses, que es lo que llevo usándolos y estoy súper contenta. Así que nada, empezamos. Bueno, hace un tiempo que corré en Instagram una foto de que me había comprado dos productos de la línea de cosmética de H&M, que llevaba un montón de tiempo queriendo probar y la verdad que el packaging es súper chulo, es espectacular, tienen todo súper bien organizado. Y nada, estos dos productos los cogimos una amiga y yo, un plan por casualidad, por probar, que no es que hubiéramos leído ninguna opinión, ningún review acerca de ellos y la verdad que bendita la hora que lo compramos porque son una maravilla. O sea, de verdad, os lo recomiendo a todas y a todos también porque los chicos también lo podéis usar porque es increíble. Vale, es, por una parte, este exfoliante, ¿vale? Que este exfoliante está hecho con azúcar natural y aceite de semilla de hierba de la pradera. Y nada, es un exfoliante purificante que, bueno, es como, pues eso, como si cogieras azúcar moreno, porque es más gordito que el azúcar blanco, de grueso el gránulo y es, o sea, el bote es totalmente sólido, ¿vale? No es como otros exfoliantes que tienen como textura gelatinosa que los puedes coger bien. No, esto está totalmente compacto y sólido. Y entonces cuando tú coges con la mano y lo aplicas sobre la piel húmeda en la ducha, porque hay que hacerlo con la piel húmeda, es como que se va deshaciendo y desprende aceite, ¿vale? Entonces te queda toda la piel aceitosa mientras que vas exfoliando, entonces se va deshaciendo el gramo de azúcar y se queda todo como, como aceitoso todo el cuerpo. Entonces deja la piel súper, súper, súper suave, o sea, increíble, ¿vale? Increíble esto. Y aparte como llevas extracto de aceite, pues como que hace que la humedad, que la hidratación se retenga. Y luego por otra parte está esto, ¿vale? Que es de la misma gama, de la misma línea de Revelation, que es un aceite corporal que lo puedes aplicar solo directamente sobre la piel o como yo por ejemplo hago, que es aplicando gotas junto con la crema hidratante que yo utilizo normalmente para el cuerpo. Entonces yo cojo la crema hidratante, pongo pues para echarme los brazos y voy echando unas cuantas gotas, lo mezclo todo y me lo aplico por todo el cuerpo. Bueno, la combinación de estos dos productos es brutal, o sea, jamás he tenido la piel tan suave como cuando uso estos dos productos juntos. Entonces, no lo uso de manera diaria, ¿vale? No lo uso diariamente, primero porque no tengo tiempo y no me acuerdo, o que la mayoría de las veces me ducho en el gimnasio, entonces no me lo llevo. Pero sí que intento hacérmelo una vez a la semana o por lo menos cada dos semanas, porque la verdad que ahora que lo pienso ya llevo tiempo sin hacérmelo. Pero una vez a la semana está bien y sobre todo lo suelo usar cuando alguna vez voy a salir o me voy a poner algún vestido. Y la verdad que es que es una pasada, o sea, cuando se me acabe todavía me queda. Pero cuando se me acabe, o sea, seguro que repetiré. Y espero por favor que no descataloguen nunca, porque siempre me pasa que cuando encuentro algún producto así que me encanta y que va súper bien, luego, como lo cuido tanto para que me dure, cuando se me acaba y voy a comprarlo otra vez, ya no está. Entonces, nada, de momento sí que lo he seguido viendo y, o sea, que creo que es un plan una línea fija en la cosmética, porque luego tienen líneas que van quitando y poniendo, pero es que es una barbaridad, es una pasada. Y cuesta el aceite 8 euros y el exfoliante 10. Pero vamos, que ya os digo, o sea, el exfoliante lleva... ¿No lo pone? Sí, 250 gramos y el aceite lleva 150 mililitros. Pero es que el aceite realmente a mí me gusta también más aplicarlo junto con la crema, porque solo es como que cuesta más, ¿no? Y que se queda más pringoso. Y a mí me gusta, entonces si lo usas mezclándolo con la crema te dura un montón. Yo esto ya lo he usado, pues no sé, 5, 6, 7 veces y vamos, que lo tengo prácticamente entero. Y huelen increíbles, es que luego es eso, es que luego huele, te queda la piel. Bueno, es que es una maravilla, o sea, tenéis que probarlo porque la sensación después de aplicarte los dos productos es como, no sé, te sientes súper bien. Y porque no está ahora mi amiga Vicky, que es con la que me lo compré, porque si no os diría lo mismo. Estamos encantadas las dos. Vale, después de esta media hora de hablar de estos productos, pero es que lo merecen. Sigo. Para la cara soy fiel, 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 fiel. Creo que ya a lo mejor lo he dicho alguna vez, pero bueno, ya es a lo mejor el tercer bote, cuarto bote que uso y además que dura muchísimo. Yo para lavarme la cara, siempre mañana y por la noche, utilizo el gel de Garnier, el purificante, el agitante que lleva para, bueno, para pieles mixtas o grasas, que es en naranja este. Huele genial, dura muchísimo, porque es que de verdad me lo compré, es que no sé, no hace ni el tiempo que me lo compré. Pero que todavía me queda más de la mitad y lo utilizo todos los días, mañana y noche. No sé, pero es que de verdad con muy poquito ya hace efecto y me encanta cómo me deja la piel de limpia. Me gusta mucho cómo funciona. Vale, otro producto para el cuerpo. Hablaré también de cara a verano, que ya vamos a tomar el sol, que vamos a estar exponiéndonos en la piel, pues lo agradece, pero también se castiga con tanta exposición al sol, el cloro, la sal, todo. Me gusta mucho utilizar Aftersans, pero me gusta, o sea, yo en verano soy más de utilizar, después de la ducha, aceite seco. Me gusta mucho el de Monoi de Yves Rocher, porque me gusta cómo deja la piel, el efecto que deja sin acalado, pero sin sensación de pegajoso, pero bueno, siempre cuando, eso de manera diaria, pero cuando le pegas tú a la piel, que te ha sido todo el día a la playa, otra vez de fin de semana, o cuando estás toda esa semana de vacaciones que vas todos los días a la playa, pues me gusta utilizar Aftersans, y ahora que he descubierto este, que es una maravilla. Por cómo deja la piel, por cómo se absorbe de bien, que se absorbe súper rápido y se aplica muy rápido, y cómo huele, porque es que huele de maravilla, me encanta. Y aparte el formato es de medio litro, o sea, que esto tienes y el dosificador y todo, me gusta un montón. Este Aftersans, es de la marca Super Tan, el de Musturizer, tiene varias líneas, es americana la marca, y es que es una pasada. Es súper, súper ligero de aplicar, la verdad, es que ya se absorbe enseguida, pero deja la piel súper suave y trata un montón, y es que el olor es brutal, o sea, el olor es brutal, de verdad. Yo en verano me gustan mucho los productos, que traten sin dejar pegajosida, porque enseguida, además aquí en Valencia que hay un montón de humedad, tienes mucho calor, pero el olor, o sea, el olor es increíble. Vale, luego, favoritos de maquillaje de labios. O sea, llevo tiempo queriendo grabar este vídeo solamente para deciros y recomendaros estas pintaladas, estas barras de labios, porque me encantan, y aparte es que son súper baratas. Son las barras de labios de Infinitas, de Mercadona, de Deli Plus, que son de larga duración, no son fijas, ¿vale? O sea, que sí que manchan al beber, al comer, al besar y todo eso, pero son de larga duración. Y además son mates, que a mí me encantan. Por ejemplo, yo he puesto ahora la del número 5, que es como un rojo... Pero tampoco un rojo totalmente rojo. Y luego tengo la número 1 también. Vale, son estas. Esta es la número 1. Y es de este color. Es un color nude, rosa, amarronado. Que nada, os hago así que deis. Y es un color súper chulo para llevar todos los días. En invierno, yo me gustaba ponerme un perfilador como más moradito, grama, debajo. Y luego aplicarlo encima para oscurecerlo más. Pero es muy natural y es muy chulo de llevar. Y luego, la número 5, que es la que llevo yo puesta ahora. Que sería este color rojo. Pero tampoco un rojo ahí pasión, sino... No sé cómo explicarlo. Un rojo rosado, fresa... Y me gustan por eso, porque duran un montón de tiempo. Y... Y valen 3,50. O sea, eso es lo mejor de todo. Valen 3,50. Pero lo que pasa es que con estos pintaladios, que los están descatalogando. O sea, yo me compré primero el 1. Genial, los encontré. Habían 5 tonos. Luego volví ahí y estaban descatalogados. Porque se los recomendé a mis amigas y tal, que les encantó cuando me lo vieron. Y me dijeron, ya no está, me ha dicho la chica que está descatalogado. Luego un día fui, me acerqué yo por casualidad. Y tenían el 5, que es el que yo quería. Y me lo compré. Y me dijeron que es que los habían vuelto a traer, pero que los iban a retirar. Esta semana ya les habían dado el aviso para volverlos a retirar. Y de hecho, ya las siguientes veces que he ido a Mercadona, no los he visto. Ningún tono, ningún... Vamos, que no están en puestos. Entonces no sé si los volverán a traer o no. Me da mucha rabia que hagan esas cosas. Porque son productos que además, todo el mundo que la conoce, o sea, que conoce este producto, todo el mundo está encantado con él. Entonces no entiendo por qué los retiran. Fue ya la casualidad. Yo estaba viendo el vídeo de una chica, no sé qué, no me acuerdo ahora mismo de quién. En plan de su rutina de maquillaje y tal. Y vi que usaba este maquillaje. A mí me gustaba cómo le quedaba, pero bueno, que tampoco se pueda llegar a apreciar una cámara mucho más. Pero yo quería cambiar de maquillaje porque a mí se me estaba gastando. Quería un maquillaje que tampoco fuera súper caro porque era para diario, para trabajar, para todos los días. Y nada, me dio por probarlo y estoy encantada. O sea, es este de Rimmel London, el de la tapa azul. Es para pieles mixtas. Y bueno, lo que tienen es, bueno, promete 24 horas de hidratación. Se aplica súper bien, se adapta muy bien al tono de tu piel. Tiene un complejo que lo que hace es como borrar los poros. Y es verdad que te afina bastante los poros. Luego aparte dura muchísimo. Porque yo me lo pongo a lo mejor 10-12 horas al día. Y me dura intacto prácticamente en la piel. No me salen casi brillos. Al final del día, pues al final sí que me salen en el azonate, obviamente. Pero que se mantiene bastante bien. Y es que es una maravilla. No sé, yo estoy encantada. Y aparte tiene factor de protección 20. Así que súper bien. Y 6 euros me costó. 6 euros. Increíble. Vale, otro producto que estoy encantada. Que ya no es la primera vez que lo compro y lo seguiré comprando. Soy adicta a los cacaos, a los bálsamos de labios. Porque siempre se me resecan mucho los labios. En invierno, en verano, sea cuando sea. Además en verano se me suelen quemar bastante en la playa. Y junto con carnes, que me encanta. Este es el segundo favorito. Es este de Apivita. Bueno, Apivita tiene varios bálsamos labiales. Diferentes colores según el extracto que lleven. Todos son sin parabenos, naturales, sin siliconas. Y este de aquí es el de camomila. Vale, que también lleva aceite de oliva. Deja los labios súper hidratados. Huele genial. Me encanta. No puedo decir otra cosa. Creo que igual es entre 4 y 5 euros. Pero dura un montón también. Vale. Luego. Corrector. No puedo vivir sin el corrector de ojeras. Porque tengo muchas ojeras. Soy una persona muy ojerosa. Duerma 15 horas, duerma 5. Entonces no puedo salir de casa sin corrector de ojeras. Y el año pasado, o el anterior, no el anterior, descubrí el Pro Longwear de MAC. El Pro Longwear que va con dosificador. Y me encanta. A ver, que cuesta 20 euros, 22 euros. No me acuerdo ya lo que me costó. Son 9 mililitros. Pero es que usa hasta un poquito. O sea, yo he hecho un chiflazo de MAC. Intento controlarlo porque en un solo flip flip de este, o chiflazo como digo yo, sale bastante producto. Entonces intento controlarlo para que no salga todo porque siempre me sobra y me da mucha rabia. Pero es que es una maravilla porque es que cubre un montón. Mira que he probado correctores porque otra cosa no. Pero correctores de ojeras habéis probado miles. Caros, baratos, de todas las marcas. Y cubre muchísimo. Dura muchísimo porque es de larga duración. O sea, es que dura intacto. O sea, intacto durante todo el día. Lo puedes llevar a todas horas. Dura una barbaridad. Pero vamos, que merece la pena la inversión. Porque a ver si sois personas que no tenéis muchas ojeras, pues con un corrector más básico, más sencillito, os basta. O sea, pero para la gente que tengáis mucha ojera, como por ejemplo yo de encima yo la tengo morada. Todo azul, morado. Es que es una maravilla. O sea, de los mejores, si no es el mejor. A ver, no voy a decir el mejor porque a lo mejor descubro otro que es mucho mejor y todavía no lo conozco. Pero hasta la fecha es el mejor corrector que he probado y me gusta mucho. Luego, de MAC también, los polvos bronceadores de MAC son una maravilla. Este también lo tengo ya como un año y medio. Y bueno, ya se me está un poco. Ya de ahí. Pero es que los uso todos los días, durante todo el año, me encantan. Este es el tono Refine Golden. Y tiene, es un tono así pues marroncito, anaranjado, con destellos dorados. Pero súper, súper, súper finitos porque no me gusta... A mí los correctoros me gustan mate, menos mal, para contornearme y tal. Y sobre todo en invierno. Pero es que este me lo dio a probar la chica y es súper sutil. O sea, lo único que notas es como que te ilumina la piel pero sin notar los destellitos de purpurina. Y genial. Y nada, creo que me costaron pues eso también, 22 euros o una cosa así. Pero es que lo tengo año y medio y mirad lo que me queda aún. Y lo uso todos los días, o sea, doy fe que todos los días. Luego, iluminador. Me encanta usar iluminador. No lo suelo usar todos los días. Sobre todo si salgo, si voy a ir a cenar, alguna cosa así. Y en verano sí que me gusta usarlo bastante. Porque cuando ya estás morena, yo en verano que no uso base de maquillaje. Me gusta aplicármelo pues eso, en lo que es el hueso del pómulo, un poco debajo de la ceja. Y en el arco de cupido. Porque da mucha luz y como ya estás morena es como que favorece un montón y... Y este es una pasada. Yo utilizaba el Lumi Magic de L'Oreal. Que es un poco un tono más perlado, más... Es blanco de hecho el líquido. Pero es de H&M. Es que me está encantando H&M. Todo lo que he probado de la línea de cosmética de H&M es lo que os estoy enseñando aquí porque aún me falta un colorete. Es lo único que tengo, pero son mis favoritos. O sea, forman parte de mis favoritos. O sea, me encantan. Y es este iluminador... Que se llama HALO Illuminizer. Tiene tres tonos. Lleva 30 mililitros, o sea que dura un montón. Y es un tono como... Ahí lo veis. No sé si lo lleváis a... Este ahí. Y lo voy a estar aquí. La textura es bastante densa. Pero bueno. Para que lo veáis, mirad ahí a la luz que se ve. Es que es una pasada. Queda súper súper chulo. O sea, yo me cogería este tono para la gente que es morena. Para las rubias a lo mejor me cogería un tono más perlado, más rosadito, que también lo hay. Pero para las que somos morenas, a mí me gusta más tirando a dorado, a con tono champán. Y encantada. Es que me encanta. No tengo más para describir esto y esto. Y son 10 euros. Luego, otra cosa de H&M y ya la última que tengo, pero que forma parte de mis favoritos, es el colorete. No he probado más que este tono de colorete. Pero mi amiga, por ejemplo, tiene otro tono y me encanta también. O sea, me chiflan los colores de colorete que tiene y además me chiflan cómo quedan, cómo duran, cómo se sientan en la piel. Me gusta mucho la calidad, la verdad, de los productos de H&M. El mío es este, el Golden Peach. Los hay en crema y los hay en polvo. Este es en polvo. Es un tono, un tono así. Tiene mucho shimmel, ¿eh? Es brillante. Y bueno, es un tono como coral, rosa, con destello dorado. La verdad que me gusta porque no da mucho color y eso que a mí me gusta mucho a lo muñeca pepona, el colorete. Pero lo que me gusta sobre todo este colorete es el tono de iluminación que da, o sea, la luminosidad que da. Entonces a mí me gusta mucho combinarlo con el colorete que ya lleve, una tonalidad similar, y luego por encima aplicar este. Entonces queda súper chulo. De hecho, otro de los favoritos que ya os enseñé en un haul fue esta paleta de Sleek, que es lo primero y lo único que tengo de Sleek, pero que seguro que repetiré. Es una paleta de tres coloretes, que son estos de aquí. Y mi favorito es este. O sea, lo he usado muchísimo, es un color súper potente, que con muy, muy, muy poquita cantidad que usáis ya pigmenta un montón. Es el que llevo ahora puesto. No sé si se aprecia mucho, la verdad. Pero bueno, queda espectacular. O sea, es que me encanta ese color. Me chifla. Y nada, este en este caso sería el color Pink Teeny. Pink Teeny. A ver, hay tres, pues sería este. ¿Vale? Porque también lo meterán por separado y a lo mejor lo tenéis solamente. Y no os gustan los otros dos y queréis compraros solamente ese color. Increíble. Vale, y ya por último tengo mi favorito que me lo compré el verano pasado. Y aún me dura, o sea, es el primer bote. Pero bueno, ya están sus últimas, pero os lo renovaré. Que es este cepillo de cejas. Este, el brow drama de Maybelline. En el tono dark brown, el más oscuro. Que nada, es un cepillo que lleva un gel, que lleva un poquito de color y que fija las cejas. Me encanta. A diario, eh. A diario lo he usado y todavía me dura. Y creo que cuesta 8 euros. Y luego por último, que también os lo enseñé en el haul junto con... Junto con la paleta de coloretes de Sleek. Os dije que lo probaría y de hecho se ha convertido en uno de mis favoritos. A mí en verano, o sea, soy una loca de pintarme las uñas. Tengo mil colores de uñas y siempre me gusta llevarlas pintadas. Pero si hay un color que me gusta para verano, que resalta el bronceado y que me encanta, es el blanco. Yo os dije que iba detrás de un pintauñas blanco que realmente pintara blanco. Porque tenía un montón. Quisiera que darle 50.000 capas para que se quede medianamente blanco. Y lo que compré es el de Revlon. El de 7 días. Este. Que iba junto... Que es de gel junto con el Top Coat. Vale, que es este negro. Y... Me he chiflado. O sea, pinta blanco, blanco, blanco. A ver, le doy dos capas para que quede más intenso. Pero una ya pinta blanco. O sea, realmente es una pasada. Y junto con el Top Coat, la verdad es que... Dura bastante. Es mi color blanco favorito. A lo mejor hay otro que pinte más blanco. No lo sé. Si lo conocéis alguno que pinte súper blanco, decidmelo aunque haya encontrado este por probar. Pero vamos, que este si buscáis un pintauñas blanco que dure bastante y que pigmente bien. Este es una pasada. Ya solo ya podéis comprarlo. Me compré el Top Coat pues por el hecho de que ya que tiene la acción gel, pues para que se potencia y durara más. Pero bueno, tampoco noto que con esto dure muchísimo más de lo que dure cualquier otro pintauñas. Por ejemplo, los de Kiko, que son de los que más tengo, que duran lo mismo. Pero ya, si solamente queréis comprarse pintauñas, está genial. Y lo dicho, el mejor pintauñas blanco hasta la fecha. Y nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si queréis saber algo más o si me recomendáis algún producto de estilo de los que os he comentado, estaré encantada de saberlo. Dejádmelo en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y un beso muy fuerte. Chau.